de costos. Por un lado, un reciente informe de los arquitectos de Villa María mencionaba que es la mejor oportunidad para inversionistas para precisamente lograr la construcción, invertir en ladrillos, pero por otro lado también aparece la otra cara, que los terrenos y los inmuebles tienen precios muy costosos para el común de la gente y cada vez resulta más difícil acceder al techo propio. Y también vamos a tomar en cuenta un reciente informe del gobierno de la provincia de Córdoba que establece que Villa María, después de Córdoba capital, es la ciudad más cara para adquirir un terreno. Y nos acompañan en este momento, ya los voy a saludar, dos desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, Gustavo Martinengo y Mario Brondelo. Buenas noches, ¿cómo están? Germán Chiachero los saluda. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Germán. Buenas noches. Gracias por recibirnos a ambos. Y bueno, la idea es un poco conversar sobre esto. ¿Es realmente Villa María la ciudad más cara, sacando la capital provincial, al momento de adquirir un terreno? El tema de los terrenos no es... Nosotros hacemos más edificios y todo lo demás. Los terrenos dentro de los cuatro bulevares es costoso, pero hay barrios más alejados que no tanto. O sea, hoy en Villa María es una ciudad donde se están haciendo pocos loteos, prácticamente no hay loteo haciéndose, porque las ordenanzas municipales son complicadas, es costoso hacer un desarrollo y bueno, poca oferta a veces hace que el precio suba. Bien, y cuando hacemos referencia a estos loteos, ¿cuáles son por ahí las complicaciones que aparecen para el inversor al momento de decir, bueno, no voy a hacer un loteo, no voy a iniciar un proyecto nuevo porque no me conviene económicamente? ¿Cuáles son las trabas o los obstáculos que se presentan según lo que comentabas recién? Con las ordenanzas nuevas, que son provinciales, hay ciudades que la ponen y ciudades que no, cada vez se pierde más espacio de tierra para espacios comunes. O sea, hoy estás en un 35, 40% de la tierra que no podés disponer y los servicios los tenés que llevar vos hacia el lugar donde vas a desarrollar y tiene todo un costo que cada día es más alto. Sí, y a eso hay que agregarle el contexto general, ¿no? Ha sido un año muy complicado por la pandemia, por la falta de trabajo, por la falta de demanda. Entonces, evidentemente, todo eso traba la inversión, la inversión está a la espera de ver cómo sigue todo esto y eso hace que la oferta sea menor y la demanda sigue alta porque es una necesidad, ¿no? No solo en el país, sino en el país, la necesidad de tener tu propio techo. Tomando en cuenta la experiencia desde sus emprendimientos y por ahí el conocimiento que tienen sobre la situación en general, ¿cómo les ha ido a los loteos ya iniciados durante este año difícil y complicado? Hablamos del 2020 con la pandemia, ¿no? No es nuestro área, digamos. No es el área nuestra, pero no le tiene que haber ido mal porque lo... a ver, depende de cómo se lo mire. En dólares han bajado, cuando la gente en su momento hizo la inversión, la hizo en dólares y hoy valen mucho menos en dólares, sí valen mucho más en pesos, o sea, es ver cómo lo quiere evaluar cada uno. Pero, bueno, los que ya lo han hecho los loteos creo que hoy están en un buen lugar parado y hoy hay un inconveniente también que en el área municipal para aprobar un loteo no es menos de dos a tres años de trámites y papeles que, bueno, eso hace... también que mucha gente no quiere meterse en la problemática. Aparece en materia de inversión la cuestión del dólar, ¿no? Un reciente informe del Colegio de Arquitectos con sede en Villa María planteaba que era el mejor momento para invertir, hablando siempre en dólares. ¿Qué análisis hacen de esto de ustedes? Claro, el que tiene dólares físicos, evidentemente está haciendo una inversión porque está calculando la venta en el mercado informal, pero en dólar oficial la inversión está muy parecida a otros tiempos. Yo le quitaría la cuestión casual o, llamémosle así, especulativa del dólar físico. Si sacamos esa cuestión, sigue siendo el mismo negocio que era hace diez años atrás. ¿Y cómo ven, Gustavo, Mario, este avance o este retroceso, de acuerdo con el punto de vista con el que se lo mire, para este año 2021, la inversión en materia inmobiliaria? Hay pocas obras nuevas alargándose. Se alargaron muchas a fin del año pasado, sobre todo lo que es casa y todo eso. Y por lo menos lo que nos dicen los corralones, que son los que venden los materiales, los primeros donde se llega, que las ventas han caído mucho y realmente no hay muchas obras nuevas. Los arquitectos te dicen, che, no tengo tantos clientes como tenía hace cinco meses atrás. O sea, se está teniendo a normalizar para un año que no va a ser guau. No, no hay que esperar un gran año. Yo diría que no hay que esperar un año de gran crecimiento. Lo que pasa es que comparado el 21 contra el 20, seguramente va a haber una mejora. Pero el 20 fue un año más bien de quedarse tranquilo y de no salir a invertir grandes sumas. Retomando un poco el informe que hacemos mención, que proviene del gobierno de la provincia de Córdoba, respecto de que Villa María registra un 53% de costos más altos que el promedio provincial, por ejemplo, en materia de lotes y terrenos, digamos, ¿esta es una situación que viene ya de mucho antes o es una situación que por ahí se ha profundizado en estos últimos años en materia de construcción? Los terrenos, los precios siempre fue Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Belville. Mientras la ciudad era más grande, el precio de terreno era más caro. Eso fue únicamente así. Como Rosario siempre fue más cara que Córdoba, o levantó los precios antes porque está más cerca de Buenos Aires, después levantó a Córdoba, después Río Cuarto, después Villa María. Hoy no sé cómo está Río Cuarto ni cómo está Belville o las otras ciudades del tamaño de Villa María. Carlos Pá, por ejemplo, es una ciudad donde los terrenos están muchísimo más caros que Villa María. Bueno, según el informe oficial, por eso este que estamos citando, plantea que detrás de Córdoba Capital aparece Villa María y estableciendo un promedio provincial, Villa María lo supera en el orden del 53%. Un dato bastante llamativo, ¿no? Es muy llamativa, muy difícil que sea así. Pero si lo informa la ciudad oficial, hay que tomarlo como que es así. El mercado es muy variable. Cuando no se vende nada y se vende muy poco, los precios en realidad son relativos, son precios de oferta, pero no hay tantas operaciones que garanticen ese promedio. Gustavo, Mario, les agradecemos el contacto. De nada. De nada. Que tengan buenas noches. Gracias igualmente. Un abrazo.